Bueno, seguimos adelante en el programa, abrimos ahora otra parte más cultural y en este caso, bueno, pues dedicada especialmente al ocio porque hablaremos enseguida de este libro, Más ciencia para Nicolás, de Carlos Chordá, del profesor Chordá, profesor y escritor, pero antes queremos mostrarles todo lo que se ha vivido este fin de semana en Baluartic. Así que supongo que muchos de ustedes habrán estado ahí tomándose un vino y disfrutando de los caldos navarros. Se ha celebrado esa Feria del Vino, Vino Fest, que les vamos a contar ahora con más lujo de detalles en el siguiente reportaje, vean. Rosados llenos de fruta y aromas de primavera con su color característico. Vinos blancos de esta añada Chardonnay, Sauvignon Blanc y Garnacha Blanca y, por supuesto, los tintos que llegan ya al mercado. Vino Fest es un escaparate inmejorable para las 24 bodegas que presentan sus nuevos caldos y para el consumidor que encuentra en este salón más de 150 vinos diferentes. Aquí tenemos bodegas de las cinco subzonas de la Ameación de Origen, Ribera Baja, Ribera Alta, Baja Montaña, Valdizarbi, Tierra Estella. Podríamos decir que tenemos una muestra de todos los vinos que se están elaborando ahora en la comunidad. Todos ellos son de una calidad impresionante. Ya en época de vendimia, en septiembre o octubre, veíamos que el potencial que tenía la uva que estamos recolectando nos auguraba que iba a ser de una muy buena calidad. Los vinos que aquí podemos disfrutar este año, las presentaciones de las bodegas, nos están corroborando esa intuición y viendo que nos encontramos ante una de las mejores cosechas de la década. No hace falta ser un experto para disfrutar del vino, hace falta querer disfrutar de él, querer vivir el vino. Simplemente buscar el perfil de vino que te gusta, más frutal, menos frutal, con más madera, menos madera, blancos, jóvenes, tintos. Y cuando poco a poco vayamos introduciéndonos en este mundo del vino, ya nos irá enganchando, enamorando, nos apasionará para querer perfeccionar nuestro conocimiento. El padrino de VinoFest 2016 fue el entrenador de Osasuna, Enrique Martín Monreal, que en su discurso de inauguración comparaba los valores del vino navarro con los del primer equipo. Puerte rojo es el color de nuestra camiseta, como el roble montañés y el vino de la Ribera, que yo ahí pondría el vino de Navarra entera. En el que, bueno, pues es lo que he dicho. Navarra yo creo que somos una comunidad muy, muy potente en muchas cosas y en esto del vino, por supuesto, y a nivel futbolístico, pues también. Yo no entiendo mucho, sinceramente, pero sé cuando un vino me gusta o no me gusta. Y entonces, bueno, me gusta el rosado, también el blanco algunas veces lo tomo y me encanta. Y el tinto, dependiendo un poco a veces del tipo de comida que tengas, pues te inclinas por uno o por otro. Y tampoco soy muy profundo, pero me gusta, sí, me gusta por lo menos una copita probar y saborear. Vino Fest tiene como objetivo acercar las bondades del vino también a las nuevas generaciones, haciendo hincapié en las maravillas de los caldos navarros y en la importancia de un consumo responsable. La denominación de origen navarra lleva una década trabajando para romper los mitos y acercar la cultura del vino al público joven. Y a juzgar por la asistencia parece que lo ha logrado de nuevo este año. Sí, hay que romper ese divorcio que había entre la gente joven y este magnífico alimento y bebida que es el vino. Y poco a poco lo vamos consiguiendo. Al final lo que hay que hablar es el lenguaje de la gente joven y ofrecerle lo que le gusta y lo que quiere. Los vinos de Navarra tienen ahí un gran camino recorrido. Somos vinos muy frescos, somos vinos muy divertidos, muy frutales, en los que predomina nuestra fruta, nuestra variedad y eso a la gente joven le gusta. Además, comentamos antes que los rosados y los blancos son nuestro potencial a nivel de nación de origen y es una forma de introducir a la gente joven en este mundo tan apasionante del vino. Cuando te gusta algo haces lo posible para disfrutarlo y hacerlo bien. Y estos vinos están muy ricos. Solemos venir a estas fiestas, ya es el tercer año que venimos al VinoFest y luego a las fiestas que hacen también en la Ciudadela también solemos ir. Me gusta más el tinto, la verdad. Deberíamos, los jóvenes, aprender un poquito más del vino, yo creo. Muy bueno, está muy bueno. Los dos que hemos probado y están muy buenos, sí. La verdad que muy bien. Pues los vinos están muy ricos. Este está muy bueno. La denominación de origen Navarra recoge en VinoFest los frutos del esfuerzo realizado en cada campaña, superando año tras año el número de asistentes a este salón del vino. En esta sexta edición, el Festival de los Vinos de O.Navarra, celebrado en el Palacio de Congresos y Auditorio de Baluarte, ha recibido la visita de más de 2.000 personas. Bueno, pues con esa copita de vino Navarro nos quedamos gracias a nuestros compañeros, nuestro equipo de reportajes que nos ha llevado a evaluarte este fin de semana. Bueno, ahora ya hemos cambiado de escenario, ya ven ustedes que estamos aquí en este escenario siempre más íntimo y vamos a hablar de ciencia del libro Más ciencia para Nicolás, del profesor y escritor Carlos Chorda, que hace ya 10 años habló de ciencia para Nicolás y ahora pide Más ciencia para Nicolás. ¿Qué tal, profesor Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y yo creo que gracias por instruirnos en cierta medida, hablábamos mientras veíamos este reportaje de Vinos, de la poca cultura científica que se aporta desde las facultades de ciencias de la información a los periodistas y de cómo quizá esa incultura o falta de más datos, pues se transforma luego en algunos errores importantes en los medios de comunicación. Vamos a hacer crítica de nuestra profesión, Carlos. Bueno, pero sin ánimo de ofender, eso, crítica constructiva. Cuando comentábamos que cuando me hicieron la entrevista esta en EFE sobre el libro y tal, pues salió un poco el tema de que en las facultades de periodismo no se enseña, ni siquiera como si fuera una autativa, una pequeña asignatura sobre ciencias, para tener una base científica, por lo menos aquellos periodistas que luego van a tratar los temas de ciencia. Y yo también reflexionaba en el hecho de que incluso en la ESO, ya que todavía es una etapa obligatoria, aquellas personas que van a hacer una carrera de letras, como puede ser el periodismo, pues ya no eligen en cuarto de la ESO las asignaturas científicas de física, de química, de biología, etcétera, donde se están dando unas materias, unos contenidos que yo creo son básicos e imprescindibles para comprender lo que es el mundo, lo que es el universo, lo que es la realidad, que puede ser la tectónica de placas, puede ser las reacciones químicas, puede ser genética, puede ser la evolución biológica, son temas que una persona que ya con 15 años sabe que se puede dirigir hacia el mundo del periodismo, bueno, pues esa persona, esos temas posiblemente no los toque en su vida, al menos de forma, digamos, de forma arreglada, otra cosa es que luego los aprenda por su cuenta. Efectivamente, y luego realmente se encuentran errores, ¿no?, en periódicos, en radios, en televisiones... Eso es, de hecho es uno de los capítulos del libro, un poco, pues también, más que por criticar, por señalar que en televisiones, en radios, en internet, en los medios de comunicación, muchas veces se deslizan errores, incluso graves, graves, o sea, que vienen a decir lo contrario de lo que deberían decir, ¿no?, en cuestiones científicas. Entonces, supongo en otros temas también, no lo sé, pero en estos yo me doy más cuenta. Efectivamente, sí, pero es cierto que, bueno, nos centramos un poco en esta materia y bien es cierto que en las facultades, o al menos la facultad que conocemos o que conozco, es verdad que no hay una información, bueno, pues dirigida a, bueno, a ser un periodista científico dedicado a esta materia, ¿no?, que la formación tiene que venir ya de forma particular o, bueno, como se estime oportuno, ¿no? Sí, que quizá convendría que hubiera, yo decía, por lo menos una asignatura optativa para aquellas personas que digan, bueno, voy a ser periodista, pero voy a tratar sobre ciencia, ¿no?, por lo menos para tener esa base. Claro, bueno, más ciencia para Nicolás, ¿qué nos quieres decir, Carlos, en este libro? Bueno, pues... Bastante crítico con las denominadas pseudociencias. Así es, de eso ya hablaba en un pequeño capítulo también, en el libro previo, que salió hace 10 años, que era ciencia para Nicolás, así que el título tampoco es que haya sido ningún ejercicio así de imaginación, ¿no? Pero sí, una parte importante del libro es criticar las pseudociencias porque, en mi opinión, hacen bastante daño a la sociedad, sobre todo a aquellas relacionadas con la salud. Sí. O sea, lo que podríamos llamar la pseudo medicina. Bueno, estamos hablando de determinadas patologías o terapias, perdón, o patologías que se pueden, desde un punto de vista, curar o mejorar con ayuda de determinadas terapias. Y haces alusión a terapias florales, por ejemplo, a la homeopatía. No crees en este tipo de, bueno, pues de instrumento para sanar, no crees en ello. Es que yo creo que la palabra creer no se puede aplicar aquí. Es decir, las cosas en el mundo de la medicina hay que comprobarlas. Y para comprobar si una terapia o un medicamento funciona, lo que se hacen son muchos ensayos. Y en esos ensayos se tiene que demostrar que la terapia, que el medicamento, funciona significativamente mejor que un placebo. Y suelen ser, vamos, los ensayos clásicos son de doble ciego. Es decir, se selecciona un montón de pacientes de una determinada enfermedad, se reparten al azar en dos grupos similares, a la mitad de ellos se le da el medicamento, a la mitad de ellos se le da el placebo, de manera que ni el paciente ni el médico que lo administra y que hace el seguimiento sabe cuál de ellos está tomando el placebo y cuál la medicina. Después se analiza ya, sabiendo cuál lo ha tomado, porque están de alguna manera registrados, se analiza y si el medicamento funciona mejor que el placebo es que el medicamento es útil. Y si no funciona mejor que el placebo es que no es útil. Bueno, pues en el caso de la homeopatía, por ejemplo, que quizás es la más famosa, no hay un solo estudio que demuestre que funciona mejor que el placebo. Entonces no se trata de creer o no creer. Lo que a mí me parece normal es que quien defiende la homeopatía lo que tiene que hacer es demostrar que funciona. Pero demostrarlo de esa manera, no con anécdotas, no con mucha gente la utiliza, no con en Francia lo acepta la sanidad pública, sino, no, no, con ensayos doble ciego. Bueno, y frente a las neurociencias planteas el pensamiento crítico. Vamos a abundar un poco más en esa idea. No, en las pseudociencias no, en todo en general. En las pseudociencias y en la vida diaria. Es decir, no nos tenemos que creer todo aquello que oímos simplemente porque viene de un determinado medio, porque lo dice determinada persona o porque está de moda. Las cosas simplemente hay que comprobarlas. Yo creo que se trata de un escepticismo que podríamos decir que es sano. Es decir, las cosas en principio, si tienen pintas de ser razonables, me las creo. Pero si son un poco polémicas, si oigo que hay distintas opiniones, si me resulta sospechoso, lo normal es que diga, bueno, voy a informarme, voy a ver de qué van estas cosas antes de tomar una decisión. Sí, profesor, la verdad es que hay una cuestión en la que se abunda en el libro y que interesa. Porque es verdad que encontramos mucha homeopatía en muchas farmacias. Y es algo que, bueno, quizá el rigor científico de la parte de la farmacia con esta forma de ver la curación o la ayuda a la curación desde un punto de vista alternativo no casan muy bien, ¿no? No, no casan muy bien. Yo también quiero ser honesto conmigo mismo. Digo, vale, yo critico que en las farmacias vendan homeopatía. Y de hecho se venden prácticamente en todas las farmacias. Vale, pero el otro día no sé quién me comentaba y decía, claro, es que cuando tú vendes un medicamento con receta, que es lo que se vende habitualmente en las farmacias, pues lo vas a cobrar a 90 días y con suerte. Y vas a cobrar un porcentaje del medicamento. La homeopatía la cobras en mano, es cara. Por mucho que presumen de que la homeopatía es barata, es cara. La cobran en mano y la gente la pide. Y entonces yo me planteo, bueno, si yo tuviera una farmacia, vendería homeopatía. Pues no lo sé, no lo sé. O sea, yo me doy cuenta de que critico desde fuera. Pero sí que es cierto que racionalmente se tiene que criticar que en las farmacias vendan homeopatía. Porque los farmacéuticos tienen una carrera de ciencias y saben positivamente, o al menos deben saberlo, que no puede funcionar por sus bases teóricas, porque no se demuestra que funcionan y porque es algo anclado en hace dos siglos, en una época en que la medicina científica no existía. Y desde entonces no ha avanzado para nada. Hay ciencia en todas las partes de la sociedad. Hay ciencia en la política, en la vida en general. ¿Qué saben los políticos de ciencia? Hombre, pues lo sabrá que sepan, pero por lo que vemos, no sé si saben poco, o hacen como que saben poco. Una de las, para mí, una de las grandes pegas de la democracia, o quizá la que más es, es que los políticos, digamos, están contratados a tiempo temporal. O sea, no es para toda la vida. Y les gusta mucho, yo no sé por qué, les gusta mucho permanecer en sus puestos de poder. Entonces, siempre están pendientes de que próximamente, aunque acaben de terminar unas elecciones, en cuatro años va a haber unas nuevas elecciones y a todos les gusta el poder. Entonces, yo creo que se basan mucho en la opinión de la gente. ¿La gente qué quiere? ¿La gente quiere homeopatía? Pues vamos a darle su homeopatía. ¿La gente quiere que se retiren las antenas de telefonía o piensan que son peligrosas? Vamos a hacer una ley restrictiva. La gente, habrá cosas que estén bien y habrá cosas que estén mal. Si la mayor parte de la gente no tiene ni idea de, yo qué sé, de cuál es el efecto de las ondas Wi-Fi sobre el cuerpo humano, ni siquiera tiene mucha idea de la naturaleza de las ondas Wi-Fi, pero circulan rumores y se dan conferencias de que son peligrosas, la gente le va a pedir al político que, por favor, que elegísle eso de alguna manera, que se retiren, y el político tenderá a hacerle caso porque le conviene. Que a todos nos conviene, ¿no? El progreso, bueno, a todos, a muchos, no a todos, el progreso o al menos la utilización de las nuevas tecnologías, como haces referencia, o de las nuevas redes, o de Wi-Fi, por ejemplo, ¿no? Y es verdad que podemos tener una idea clara de que esto no sé si será, o clara, o más o menos, si será lo más conveniente para mi salud, sin embargo, lo utilizo. Con lo cual, un discurso puro científico, con el máximo rigor, cala realmente en la sociedad. Es que hay miedos que son difíciles de quitar. Es decir, se aplica mucho lo que se llama el principio de precaución. Dices, vale, no queda claro que haga daño, pero por si acaso, ¿qué tal si lo quitamos? Bueno, en el caso, por ejemplo, de la telefonía de los móviles, pues pongamos que hace 15 o 20 años que se han popularizado. Desde entonces, hay mucha gente que dice que la radiación asociada a los móviles, las antenas, etc., es capaz de generar cánceres. Pero resulta que uno hace un análisis en todo el mundo de la incidencia de cánceres y no ha aumentado ningún tipo de cáncer desde que se utilizan los teléfonos móviles. Ahí tenemos un estudio a gran escala. O sea, somos miles de millones de personas los que estamos cerca de antenas de telefonía, los que utilizamos móviles, y no ha aumentado la tasa de cánceres. Entonces, ¿dónde está el peligro? Si luego analizamos que ese tipo de radiación... O sea, son falsas creencias que quizás se generan en la sociedad. Desde luego. De hecho, la radiación wifi, la radiación de teléfono y tal, es muchísimo menos energética, por ejemplo, que la luz que sale de estos focos. Y además mucho menos intensa. Si esas fueran peligrosas, ahora estaríamos en un grave peligro simplemente porque están los focos encendidos. Y no digo nada si salimos a la calle y nos da el sol. Es una radiación con una intensidad brutal y mucho más energética. Y nadie se preocupa por eso. De hecho, el sol sí que causa cánceres. Y la gente nos tumbamos a tomar el sol en verano. ¿Qué otras falsas creencias podríamos apuntar que están en el imaginario popular y que prácticamente hemos confiado en que son verdad y no son tanto? Bueno, hay muchísimas. Desde la astrología, ¿qué periódico no tiene una sección de astrología? No sé, en muchos programas de televisión, incluso en los... Cada vez va más a esto de leerse el futuro, ¿no? Quizá por este momento en el que vivimos convulso o un poquito inestable. Sí, a todos nos gustaría saber cuál va a ser nuestro futuro y curarnos cuando tenemos una enfermedad muy grave. O sea, yo creo que este tipo de personas, los adivinos, los curanderos, etc., se aprovechan de nuestras debilidades, de que tenemos ganas de que las cosas nos vayan bien, de que nuestra salud mejore, de que mi hija encuentre trabajo, y al final tratan de sacarte el dinero. Y muchas veces la gente dice, bueno, por probar, por probar, bueno, pues tú mismo. ¿Y ciencia y fe de la mano no pueden ir? ¿O sí? Bueno, eso ya depende de los puntos de vista. Hay algunos autores que dicen que sí y hay otros que no. O sea, algunos se alinean con que la ciencia es la única válida y otros que dicen, bueno, la ciencia es lo que podríamos decir, lo que nos sirve para averiguar cómo es el mundo físico y la fe ya es del mundo espiritual, que es un mundo aparte. Entonces, ahí ya... Bueno, más ciencia para Nicolás, dirigido principalmente a qué perfil, a qué público. Pues yo diría que a todo el mundo. A todo el mundo. O sea, bueno, a todo el mundo, a partir, pongamos, de 15 a 16 años, porque la gente más joven pues igual se va a perder. Pero está escrito, yo creo, con un lenguaje bastante asequible, cómodo de leer. Los capítulos, o cada apartado, vienen a ser tres, cuatro páginas, como mucho. Se leen con mucha facilidad. Si un capítulo no te interesa, te lo saltas, si lo quieres leer en cualquier orden también, porque no es una novela que tiene un principio, un desarrollo y un fin, te puedes leer medio libro, lo puedes dejar, y hablo de temas muy variados, todos más o menos relacionados con la ciencia y con la relación que hay entre la ciencia y la sociedad. Yo creo que se puede leer y que se debe leer. Sí, bueno, es profesor del Colegio Escolapios en Tafalla, desde hace ya muchos años. Y los estudiantes, ¿qué conocimientos van adquiriendo al respecto y qué posibilidad tienen, bueno, pues en el marco también, educativo, en el instituto, realmente de profundizar acerca de estas, bueno, pues de estos planteamientos, de estas ideas diferentes, al margen de la obligación de la currícula, ¿no? Pues muy poco. O sea, uno se fija en lo que es el currículum, en los libros de texto y tal, y este tipo de, digamos, de ideas relacionadas con el pensamiento crítico, con el escepticismo, con el cuidado, no te creas todo lo que sale, apenas existe. Es decir, tú abres el libro y te saldrá el funcionamiento del riñón o cómo se formulan las sales o cualquier cosa de estas. De hecho, en Tercero de la ESO, lo digo un poco como profesor y como colega de otros profesores, el primer tema del libro de física de Tercero de la ESO es cómo funciona la ciencia. En mi opinión, es el tema más importante de Tercero de la ESO, de la asignatura que doy yo, por lo menos. Bueno, pues hablando con colegas que dan clase de lo mismo, de física y química en Tercero de la ESO, como es imposible dar todo el libro, porque eso nos pasa a todos los profesores de todas las asignaturas, alguna vez les he preguntado a alguno, bueno, ¿y tú qué temas quitas? Dice, el primero, ese es el primero que no doy. El que habla de cómo funciona la ciencia, de cómo se comprueban las... Le digo, ¿qué sé? ¿Por qué no das? Es que si no luego no da tiempo a explicar el riñón. Digo, bueno, lo del riñón estará bien. Pero si queremos entender cómo funciona la ciencia, ese es el tema más importante. Y de hecho yo, ese tema lo amplío más de lo que viene ahí. Y luego, mi manera de ser también, pues toco muchos temas de pensamiento crítico a lo largo de todos los temas. Si yo estoy enseñando química, pues siempre aprovecho para hablar, por ejemplo, de la homeopatía, porque tiene mucho que ver con la química. O tiene muy poco que ver con la química, precisamente. Y entonces aprovecho para decir, bueno, ahora que hemos estudiado el mol y cómo la cantidad de moléculas que hay en el agua y tal, ahora vamos a ver qué sucede cuando fabrican la homeopatía. Y entonces les demuestro que en la homeopatía llega un momento en que desaparece todo principio activo y que lo que te están vendiendo es básicamente una pastilla de azúcar empapada en agua. Bueno, ahí lo dejamos. El resto para leer. Más ciencia para Nicolás de Carlos Chordá, del profesor Chordá, que, bueno, nos inmiscuye en el mundo científico dándonos unas pistas para, bueno, pues tener al menos mayor información y ver realmente pues cuál es la verdad o al menos cuánto de verdad tienen este tipo de cuestiones. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Gracias, de verdad. Bueno, nosotros seguimos ahora adelante. Hablamos de literatura, en este caso de ciencia, de escritura y también hablamos de una exposición muy particular con el sello de Padre Menivean. Esta es una de esas exposiciones que nos proponen un viaje por las emociones más personales. Para usted, una tormenta de colores, una emulsión de sentimientos con olor acrílico y ambiente abstracto. Para ellos, vivencias de colores que encuentran en el ruido una vía directa que les mantiene unidos al mundo que les rodea. Lo que aquí se vuelca mucho es el sentimiento y si bien es cierto que dibujar se aprende pero a pintar se pinta con el alma, yo creo que ellos han buscado reflejar sus momentos. Podríamos decir que ellos buscaban en ese momento unos colores que muchas veces representan su estado de ánimo. Son 47 obras que nos hablan de las líneas rojas de la vida, esas que al cruzarlas debemos ser capaces de recomponer. Nos hablan de historia, de cultura y de vivencias tensadas por la vida que encuentran en el arte sentido y dirección. Los autores son un grupo de residentes de la clínica Padre Meni a través de ese método en el que desde el minuto 0 uno se va con una obra debajo del brazo. Eso es muy motivador para el artista aunque no hayas pintado nunca en tu vida. Y eso hace que quieras seguir y que quieras avanzar y que bueno pues aparte de eso pues hemos notado cambio en muchos de sus aspectos en cooperación expresar emociones en el lenguaje también se ha visto reforzado el lenguaje verbal el no verbal que la verdad bueno creo que estamos todos también como muy emocionados muy contentos y ha sido muy bonito. Están todos a la venda hasta el próximo 18 de abril dormirán en el Cibibos Juslarrocha y todo lo que se obtenga de su venta se destinará al proyecto que la ONG Hermanas Hospitalarias lleva a cabo en la República Democrática del Congo así seguirán ordenando el caos que habita en la vida a miles de kilómetros de aquí a todo color aunque la tormenta se instale incesante. He pretendido un barco faenando con mal tiempo con mal tiempo y mala mar y mucha niebla porque casi siempre se navega con mala mar para conseguir buenas capturas. suelten amarras surquen la tempestad y ahí en la superficie les encontrarán a ellos antes de reencontrarse con ustedes mismos. Bueno pues enhorabuena a todos esos autores nosotros nos vamos a despedir precisamente con un autor un hombre tan conocido en la época de la movida madrileña como es Manolo Tena que como seguramente ya sabéis ha fallecido a los 64 años de edad un hombre al que habíamos visto en un programa de televisión con mucha frecuencia en las últimas jornadas unos últimos meses hoy nos ha dejado que Manolo Tena autor de canciones tan conocidas como Sangre Española un hombre que ha fallecido víctima de un cáncer de hígado conocido por canciones como Sangre Española o Tocar Madera nació el 21 de diciembre de 1951 en Benquerencia de la Serena provincia de Badajoz y fue una de las voces más destacadas de la famosa bueno pues la famosa movida madrileña con su presencia y su voz nos despedimos hoy mañana volvemos a las 4 adiós en romper a llorar cantando la canción de la risa del dolor y quisiera volver al mañana de mi fe pero todo me sale mal desde el principio al final casi nadie me hace caso estos son solo opiniones de un payaso ahora nadie me hace caso estos son solo opiniones de un payaso busqué una solución desde la noche hasta el sol porque yo sé que te irás pero no si volverás en cada amanecer loco te buscaré en mis sueños de papel y adiós